El gobierno de 1957 marcó un antes y un después en el régimen franquista. Fue el cambio de gobierno más importante que se produjo durante toda la dictadura. De los 18 ministros sólo continuaron seis. Y supuso un apartamiento de la falange y el ascenso de los llamados tecnócratas a las esferas del poder. También supuso un cambio en la vida de Franco, pasando de ser un político activo a ser una simple figura simbólica del régimen. Cada vez estaba más apartado de la vida diaria del gobierno. Por una parte porque no comprendía la complejidad de los temas técnicos y por otra por cuestiones de la edad. Se encontraba ya mayor y entonces delegó las acciones del gobierno en el almirante Carrero y en Laureano López Rodó. Y se dedicó mucho más tiempo a la vida familiar y al ocio, a cazar y a pescar. Por otra parte, Franco se encontraba cada vez más alejado de la sociedad española de la década de los 60. Sus discursos seguían siendo nostálgicos y beligerantes contra las democracias liberales. Y seguía sin mencionar el perdón. Para él la guerra civil continuaba siendo la cruzada librada entre buenos y malos españoles. Un ejemplo de este alejamiento de Franco de la sociedad ocurrió a finales de mayo de 1960 cuando canceló los partidos de fútbol de los cuartos de final entre España y la Unión Soviética de la primera Copa de Europa de Naciones. Franco pidió que la celebración del partido España-Rusia se hiciera en campo neutral y los rusos no aceptaron. Entonces la competición, la Federación Internacional de Fútbol, retiró a España de la competición. La prensa solo publicó que la Unión Soviética se había clasificado para las semifinales del campeonato pero no dijo nada sobre la retirada de la selección. Posteriormente se publicó que se había expulsado a España simplemente porque Rusia se había negado a que el partido se celebrara en campo neutral. Las razones que se alegaron para no realizar dichos partidos es que todavía había hombres de la división azul en campos de concentración en Rusia y por unos informes de la policía de que se preveían manifestaciones a favor de los rusos. A pesar de todo esto, Franco y su régimen salieron fortalecidos ya que los tecnócratas dejaron que Franco se llevara todo el mérito de los progresos económicos el conocido como milagro económico y por otra parte los tecnócratas no eran una familia más del régimen y le debían a Franco su posición y por eso nunca pensaron en desafiarlo. En línea general es el gobierno de 1957 perdurará hasta el año 1965 sobre todo en sus piezas centrales en las carteras más importantes que estarán dominadas por los tecnócratas. José Luis Arrese intentó influir en la formación del gobierno y pidió a Franco la presencia de falangistas en puestos importantes en el mismo pero Franco jugó con él. Una semana antes de anunciarlo Arrese le decía a Franco posibles ministros y Franco le respondía frío, frío, caliente, caliente. El 22 de febrero de 1957 a medianoche después de la celebración del Consejo de Ministros sin previo aviso Franco anunció el cambio de gobierno lo cual pilló por sorpresa a todos los ministros. La justificación que dio fue una frase que va a pasar a los anales La gente se cansa de ver las mismas caras en los periódicos. Los ministros falangistas que quedaron en el gobierno fueron muy poquitos. Uno va a ser Arrese y otro va a ser Jesús Rubio. El objetivo del cambio político fue desarmar políticamente a falange pero no eliminarla ya que para Franco seguía siendo útil para sus propios intereses. Como os he dicho Arrese va a ser destituido del ministro de secretario pero no va a ser eliminado del gobierno y le van a dar el cargo de ministro de vivienda. En el puesto de ministro de secretario va a ser nombrado José Soluí Ruiz que actualmente era el jefe de la organización sindical cargo que va a mantener y va a ser mucho más colaboracionista con el gobierno que lo fue Arrese. Sin embargo para Franco no fue la primera opción. Franco quería nombrar a José Antonio Elola pero Carrero lo rechazó por ser un declarado antimonárquico. Como os he dicho el carácter que se mantuvo en el gobierno fue Jesús Rubio en el ministerio de educación pero José Antonio Girón fue sustituido en el ministerio de trabajo ya que quedó muy desacreditado por la crisis de 1956 que él recomendó la subida de salarios para acabar con las huelgas. Fue sustituido por Fermín Sanz Orrio mucho más manipulable que Girón en el cargo. En cuanto a los ministros militares Blas Pérez fue destituido en el ministerio de la gobernación de todas maneras Carrero no le quería y no le quería desde el cambio de gobierno de 1951 y esta vez dio la oportunidad y fue sustituido por Camilo Alonso Ega amigo personal de Franco. Pero Blas Pérez después de todos los años de servicio Franco le quiso recompensar y le ofreció la cartera del recién creado ministerio de sanidad pero la rechazó porque decía que quería volver a ejercer la abogacía privada. Franco creyó que había un motivo oculto tras este rechazo a esta oferta y mandó que lo vigilaran. Otro militar que fue destituido fue Muñoz Grandes del ministerio del ejército. No se llevaba bien no tenía buen carisma entre sus compañeros y además se le relacionó con el general Juan Bautista Sánchez que había estado involucrado en el plan de Ruiseñada. Fue sustituido por el general Antonio Barroso un leal a Franco pero conocido por sus simpatías a la monarquía cosa que le va a venir bien a Franco para tener a los monárquicos militares un poco controlados. Muñoz Grandes por sus servicios le promocionaron a capitán general en un rango honorífico que sólo habían ostentado Moscardo y el general Franco. Este cargo le daba a la potestad que en caso de emergencia en caso de enfermedad o de muerte del general Franco sería su sustituto. El ministro de Asuntos Exteriores Artajo después de 12 años en el cargo también fue destituido y fue una especie de contrapeso a la pérdida de influencia de los ministros farangistas en el gobierno. Artajo nos llevó muy bien y se enfadó muchísimo ya que se enteró en el mismo consejo de ministros y no lo había avisado anteriormente ya que el día antes del consejo de ministros Artajo y Franco habían estado reunidos y esto no le dijo nada. El cambio más importante fue la llegada de los tecnócratas al gobierno. Carrero Blanco y Rodó convencieron a Franco de que era necesario que entrara gente en el gobierno con conocimientos técnicos en economía para sacar a España de la bancarrota e integrarla en la economía mundial. Las condiciones que puso Franco es que procedieran del movimiento que fueran católicos y que fueran apolíticos. Los dos hombres elegidos pertenecían al Opus Dei. En la cartera de Hacienda fue Mariano Navarro Rubio el elegido y en la cartera de Comercio Alberto Ullastres Calvo. Ninguno de los dos fueron bien recibidos por Falange ya que significaba el final de la política económica falangista y tacharon al Opus Dei de mafia política y de masones. Tampoco recibieron bien a estos ministros la Asociación Nacional Católica de Propagandistas que era un grupo católico muy, muy similar al Opus Dei. Pero la gran estrella del gobierno no era un ministro era Laureano López Rodó que no tuvo en su cargo rango ministerial. Tres días después de que se formara el gobierno López Rodó realizó un decreto que se llama de Régimen Jurídico de la Administración del Estado que será ratificado en cortes en el mes de julio. Este decreto puso las bases de la reorganización del gobierno y se creó la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno que sería una oficina donde se redactaría y se programaría toda la legislación y estaría dirigida por Laureano López Rodó. Al poco tiempo se crearon las comisiones delegadas del gobierno para facilitar el estudio de los problemas y hacer mucho más ágiles las deliberaciones. Estas comisiones decidirían qué asuntos se tratarían en el Consejo de Ministros y cuáles no. Estas comisiones estarían formadas por los ministros interesados en el asunto a tratar y presididas por Franco y en ausencia de él por Laureano López Rodó. De entrada se crearon cuatro que se consideraron las más importantes asuntos económicos transportes y comunicaciones acción cultural y sanidad y asuntos sociales pero se facultaba al gobierno para crear más si las necesidades así lo demandaban. Carrero encargó a Rodó la elaboración de unos textos constitucionales para instaurar en España una monarquía que fuera aceptable al régimen. El primer texto y el más importante se elaboró el 17 de mayo de 1958 que fue la declaración de los 12 principios fundamentales del movimiento nacional que podemos decir que significaron la muerte política de la falange. Os enumero los 12 principios son los siguientes. El primero España es una unidad nacional y el deber de todos los españoles es servir a la patria. El segundo acatamiento de la nación a la ley de Dios de la iglesia católica. España es un estado católico. El punto 3 el principio 3 es la instauración de la justicia y la paz entre las naciones. El 4 el deber del ejército de defender la unidad la integridad y la independencia de la patria. El principio 5 subordinar el interés particular al bien común de la nación. El sexto la familia el municipio y el sindicato son las estructuras básicas de la sociedad. El séptimo la instauración en España de una monarquía tradicional católica social y representativa. El octavo la participación en política se dará a través de la familia municipio y el sindicato. El noveno los derechos de los españoles a tener una justicia independiente a los beneficios de la educación de la seguridad social y de una equitativa distribución de la renta y de las cargas fiscales. El décimo la empresa constituye la comunidad de intereses y la unidad de propósitos. El once el estado procurará perfeccionar la salud física y moral de los españoles y asegurarles condiciones dignas de trabajo y por último el último principio se impulsará el progreso económico de la nación. La falange estaba muy muy molesta con este cambio de gobierno y eso lo vamos a ver reflejado en los años siguientes. El 27 de febrero de 1960 en un discurso que dio a Rese como ministro de vivienda ante el Consejo Nacional de vivienda arquitectura y urbanismo criticó el plan de estabilización que había elaborado Mariano Navarro Rubio denunciando que los recortes presupuestarios del ministro habían impedido su proyecto de crear más de un millón de viviendas. Mariano Rubio se quejó al general Franco diciendo que era una maniobra destinada a tachar a los tecnócratas de poner obstáculos a la justicia social cuando él como ministro había dado y había hecho todo lo posible para facilitar los planes de gasto del ministerio de vivienda. Franco los llamó a consulta y tras escucharlos aceptó la dimisión que presentó José Luis Arrezo será sustituido en el ministerio de vivienda por José María Martínez y Sánchez Arjona que será mucho más colaborador con el ministro de Hacienda y será del agrado de los ministros tecnócratas. Tras los éxitos del plan de estabilización de 1959 trajo una serie de cambios políticos y económicos que provocaron actos de insubordinación de la falange. En el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera celebrado en el Valle de los Caídos en el año 59 y en el año 60 se produjeron incidentes. En el del 59 no fue presidido por Franco porque tenía estaba enfermo tenía gripe y lo presidió Carrero y tuvo que oír gritos que decían Carrero vete a tu casa pero no se tomó ningún tipo de medida. Al año siguiente en el mismo acto otra voz gritó Franco eres un traidor y esta vez sí que se tomaron medidas. Se detuvo al autor de dicho grito el falangista Ramón perdón Román Alonso Urdiales que va a ser juzgado en un consejo de guerra porque en esos momentos estaba realizando el servicio militar y fue condenado a 20 años de cárcel y enviado a un batallón de castigo al Sahara. Sin embargo todas las familias del régimen falange ejército católicos y monárquicos hicieron viña con Franco ante las tensiones sociales provocadas por los cambios económicos. Solo los extremos políticos mostraron discrepancias. La izquierda de los demócratas cristianos liberales crearon un grupo de oposición y la derecha de los falangistas se unieron al grupo llamado guardia de Franco. Pero ninguno de los dos grupos amenazaron a Franco debido al buen momento que se estaba viviendo en España por la prosperidad que se estaba dando económica por los cambios producidos por el desarrollo económico. El 25 de enero de 1962 Rodó fue nombrado comisario de la comisaría del plan de desarrollo. Esto era un organismo que había sido recomendado por el Banco Mundial para la planificación de todas las medidas económicas que se debían tomar en España. Este cargo le tenía una serie de poderes. Era el delegado de presidencia del gobierno en los ministerios económicos y podía crear comisiones interministeriales. Este nombramiento de Rodó como comisario del plan de desarrollo no cayó muy bien al ministro de Hacienda Navarro Rubio que estaba muy molesto por no haber sido nombrado él para el cargo ya que consideraba que era un asunto de competencia del ministerio de Hacienda. Tres años después presentaría su dimisión y Franco le nombró gobernador del Banco de España. Tampoco gustó este nombramiento a José Solio Ruiz que intentó que la comisaría de los planes de desarrollo quedaran dentro de la organización sindical. Franco le dijo que no y que Rodó era la persona más importante más adecuada para dicho cargo. Con el paso del tiempo Rodó presidió la comisión delegada de asuntos económicos que se convertiría en una especie de mini consejo de ministros donde todos querían estar ya que se convirtió en el centro de poder del régimen. Rodó informaba directamente a Carrero y a Franco pero ninguno de los dos comprendía el alcance real de lo que él estaba haciendo y le dejaron total autonomía en todas sus decisiones. En 1965 este cargo de comisario se elevaría a la categoría de ministro sin cartera y mantendría dicho puesto hasta el año 1973. Cuando Carrero Blanco ocupó la presidencia de jefe de estado Rodó durante esos meses pocos meses ya que Carrero sufriría el atentado en diciembre de 1973 ocuparía la cartera del ministerio de asuntos exteriores. En los próximos vídeos veremos qué asuntos y qué temas desarrolló este gobierno de 1957. en la